Estoy aquí en el aeropuerto y ya voy a coger el avión que me están esperando. Aquí está el avión. Creo que con este voy a ir. No lo sé. Bueno, buscaré mi número. A ver, ¿qué ocurre? Este aeropuerto es grandísimo. Sí, aquí. No hay nada de gente. Está tranquilo. Lo tienen en los aeropuertos. Bueno, nos vemos en el avión.